Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy muy feliz de poder hacerle compañía en este momento en la novena hora porque estamos en nuestro tiempo especial de la novena hora y quiero aprovechar este momento para explicarles lo que tiene que ver con lo que estamos promocionando, que estamos hablando tanto y tantas veces, que tiene que ver con los altares de adoración, especialmente en esta semana donde el 14, o sea el jueves, tenemos el aniversario de la fundación del Estado de Israel, que es un evento súper, supremamente espiritual y supremamente importante porque significa a partir de este día un holocausto como lo que vimos, un asesinato de judíos, como vimos, no va a poder volver a suceder y después de más de dos mil años Israel tiene su propio Estado. Esa es una cuestión súper importante, es una fecha muy importante a nivel espiritual también. Pero no solamente eso, quiero hablarles de los altares de adoración. ¿Cómo era la situación y por qué no se puede comparar? ¿Por qué creemos que Dios está pidiéndonos, está hablando de lo mismo? Dice la Biblia, en Génesis, donde cuenta la historia de Noé, que el mundo estaba tan podrido, tan mal, tan destruido, que hedía, esa es la palabra que se usa en algunos textos, que hedía la maldad en las narices de Dios. Y llegó un momento donde él dijo, no más, lo voy a destruir todo y mandó a Noé armar un arca para que se salve él, su familia y de cada animal una parejita. Y la gente se burló de él, se rió de él. Nosotros sabemos la historia. Se metieron dentro del arca y estuvieron dando vuelta en el arca. Una vez que empezó a llover y todo el mundo murió, los únicos que sobrevivieron fueron Noé y su familia y todos los animales que él tenía en el arca. Yo me imagino cómo habrá sido esta situación adentro del arca, que en las películas que vemos hasta tiene ventanas en algún lado. Pero creo que debe haber sido una situación súper difícil porque todos juntos, por tanto tiempo, solo agua alrededor. Nada de salidas de compra o al banco o para llevar el perro. Animales, todos juntos en el mismo, en el mismo barco debe, debe haber sido realmente un tema muy, muy, muy complejo y muy especial. Pero la Biblia dice que después de un tiempo empezó a bajar el agua, se empezó a quedar el arca en un sitio. Noé mandó la paloma y regresó, pero regresó más o menos. Y después regresó con el, con la rama en la, en el pico. Y Noé sabía que se había terminado el tiempo de la cuarentena. Todavía creo que todos estamos mirando al cielo de dónde está esa paloma que venga con esa rama para avisarnos que se termina el tiempo de la cuarentena. Porque creo que todos estamos de acuerdo que la situación en la que vivimos no es que Dios se enojó y rompió todo. No, Dios, yo creo que Dios dejó que esta, esta situación del virus, del coronavirus y todo eso, se empezó a armar para hablarnos, para hacernos saber que lo que estábamos haciendo como humanidad, no estoy hablando de cada uno y por su lado, como seres humanos, lo que estamos haciendo, el día delante de él, era horrible delante de él, era, 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 era pecado delante de él. La forma como vivimos como iglesia, como vivimos como gente, todos, no, no, no creo que hay una excepción ahí, salvo algunos súper especiales. Y Dios usó este tiempo aquí en Perú, son 57 días o 58, días donde él nos tiene encerrado para hablarnos, para ministrarnos, para meterse con nosotros. Y yo creo que es la misma situación de lo que pasó con Noé en el arca. Tiempo para conocer a Dios, para meterse con él, para saber más de él. Y terminó el tiempo y está terminando en todos lados, están empezando a abrir, se llama inteligente, se llama responsable, tienen todo, cualquier clase de nombres. Como se está intentando de vuelta de abrir el arca para que podamos salir y empezar a llevar nuestra vida de una manera diferente, pero llevar nuestra vida normal. Y lo interesante es que cuando Noé sale, lo primero que hace no es edificar su casa, lo primero que hace no es buscar qué hago con todos los animales, lo primero que hace no es buscar cómo, por dónde nos ubicamos, cómo es, dónde quedó mi familia, el resto de la gente que conozco. Dice la Biblia que lo primero que hace es hacer un altar de sacrificio. O sea, eso significa que desde lo que él peleó para que sobreviva adentro del arca, tuvo que tomar algo para sacrificarlo. A lo mejor, ese es otro mensaje todavía aparte, pero tuvo que usar algo para sacrificarlo a Dios. ¿Para qué? Para honrar a Dios, para exaltar a Dios, para darle la adoración y la gratitud a Dios. Y dice la Biblia una cosa tremenda, dice que le agradó la ofrenda. En otra dice que el olor fue grato delante de él. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que comenzar a captar y a entender. Que cuando Dios mira a nuestra tierra, cuando mira a tu casa, cuando mira a tu ciudad, cuando mira a tu país, ¿cuál es el olor que sale? Y creo que estamos en días únicos donde podemos nosotros empezar a marcar una dirección y una diferencia. Donde nosotros podemos comenzar a hacerle saber a Dios que entendimos la lección, que entendimos lo que él quería hacer, lo que él nos quería decir. A lo mejor nos faltan cosas siempre, pero de hacer una proclamación, una declaración, entendimos de qué se trataba. De que tú, Dios, tienes que estar en primer lugar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras ciudades y en nuestra nación. Y esa es la idea de los altares de adoración. Antes de hacer cualquier cosa, de comprarme mi pollo bróster, como dije hoy, o de salir a comprar, a pasear o a lo que sea, lo primero que hacemos es levantar un altar a nuestro Dios que nos ha cuidado, que nos ha protegido, que ha estado con nosotros todo este tiempo. Nos ha bendecido de una manera tremenda dentro del arca, dentro de la cuantena, encerrado en nuestras casas. Nos ha bendecido de diferentes maneras. Pónganse a pensar todo lo que Dios ha hecho en estos días. Entonces, el altar de adoración es nuestro pedido al Señor. Es nuestro agradecimiento al Señor. Va a decirle, Señor, queremos que cuando tú hagas así, no te entre el olor del pecado, horrible, feo, sucio, sino que tú puedas oler algo agradable, algo que es grato ante ti y que tú puedas recibir nuestro sacrificio, recibir nuestra adoración como algo que te hace hacer lo que Él hizo con Noé. Porque es tremendo lo que hace. Le da una promesa que hasta el día de hoy nosotros vivimos de eso. Que no va a terminarse nunca siembra y cosecha. Día y noche, invierno y verano. No va a terminar nunca, nunca más y nunca más va a destruir la tierra. Qué tremenda promesa que Dios lanza después de haber visto el altar de adoración que Noé le levanta. Me parece que Él logró tocar el corazón de Dios. Y creo que nuestros altares de adoración tocan el corazón de Dios. Así que te animo todos los días, una hora con música de adoración. Si no tienes, está la playlist en internet. Si no, búscate una, amarte una. Eso no es hip hop y reggaetón por si acaso. Es adoración, ¿ok? Y tampoco es alabanza, es adoración. De adorarme a Dios por lo que Él es y cómo Él es. Esa es la idea detrás de eso. Y yo sé que tu casa, tu ciudad, tu nación cambiarán. Si nos dudas, nos metemos de lleno ahí. Así que te invito a participar y de invitar a otros pastores, líderes que están escuchando. Te invito a participar. Si quieres saber más, escríbanos por Facebook, por el correo que aparece en cada lado, por YouTube, por donde sea. Te lo vamos a encontrar y te vamos a ayudar. Dios te bendice. Chau, chau. 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 Chau.